¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a ti por la invitación, por favor. Bueno, un proyecto hermoso. Tienen tanto Gustavo como Rafael en pro de nuestros artistas venezolanos. Porque realmente nos ocupamos de lo visible, ¿sabes? Pero los artistas, ¿qué están haciendo en Venezuela, Gustavo? ¿Qué hace un artista en Venezuela? Es así. Como comentábamos antes de comenzar, el artista cuando no crea se deprime. Y nosotros somos de los que pensamos que el arte es sana y lleva alegría a la comunidad. Los artistas nos han empezado a contactar porque desde que creamos Yellow Venture Studio, lo hicimos para impulsar a los artistas emergentes. Y más que todo nos concentramos en los artistas que llegaban aquí, cómo canalizaban su arte, y los que estaban allá, cómo la podían exportar. Y resulta que los que están allá nos empezaron a escribir, mira, estoy desesperado, no consigo material, ¿qué puedo hacer? Eso, si no se consigue comida, ¿cómo se consigue? Y si se consigue, me imagino, los precios. Cuando hablamos de material, ¿para un artista de qué estamos hablando? Sí, estamos hablando del canvas, de lo que es la pintura, el acrílico, el óleo, todo eso. Para ellos ya no hay quien importe para allá, definitivamente los precios se han puesto tan altos que hay otras prioridades. Entonces es así, nos empezaron a escribir y nos decían un poco, lo que tengas, lo que te sobre, por favor envíamelo para poder trabajar, porque están totalmente paralizados. Entonces de ahí se nos ocurrió esta idea de hacer algo que hemos llamado, hagamos de Venezuela la mejor obra de arte. Ese es el proyecto. Ese es el proyecto, ese es el nombre del proyecto. Y la idea es recabar insumos aportados por otros artistas, por empresas y todo, que poder enviar a ellos y que puedan trabajar en su arte y seguir en eso. Pero se los vamos a exigir a cambio de algo. Ajá, cuéntame a cambio de qué. Te iba a preguntar, ¿qué van a hacer con eso? Lo malo que hemos tenido en Venezuela toda la vida es fácil y regalado, que es lo peor que te puede pasar en la vida. Y lo estamos viendo en las consecuencias. Entonces es como una especie de compromiso. Yo te doy los materiales, pero tú tienes que hacer un compromiso con tu comunidad e involucrar a la comunidad en proyectos de arte que generen alegría a esa comunidad en la que estás. Con galerías, con museos, de repente vamos a pintar un mural entre todos. ¿Sabes la satisfacción de un vecino que baja y sepa que ese mural lo pintaron sus hijos? Y que... Que esté eso en vez de la cara de Chávez. Exactamente. Y baja con... Con los ojitos. Se va para donde quiera que ir pensando en el mural que pintaron sus niños ese domingo tan feliz. Entonces el artista tiene que crear ese compromiso junto con galerías que estamos contactando, que hagan el seguimiento, porque vas a recibir... ¿Todavía hay galerías en Venezuela? Quedan muy pocas. Quedan muy pocas. Muchas han ido, muchas han venido inclusive para acá y quedan pocas, que de alguna forma están mostrando lo poco que le queda, pero además el arte se ha salido también. La gente se ha mudado y se ha ido, se ha llevado las obras de arte. Se ha ido del país. Del país. Entonces la idea es alimentar eso otra vez, llenar nuestro país, que es la cultura. Definitivamente arte es cultura y cultura es lo que mantiene un país. Y sí que en algún momento, bueno, de que salgamos de todo esto, de alguna forma volver a llenar nuestros espacios de arte. Y gracias a Dios tenemos el apoyo de los artistas. Como te comentaba Gustavo, hicimos el evento de Gage Man Foundation. Aquí 100 artistas donaron sus obras. ¡Qué bellísimo! Se vendieron. Tú estuviste por allá, inclusive compraste y colaboraste. Y compré. Sí, colaboraste con nosotros. Y bueno, de alguna forma repetir eso con los artistas, buscar que donen su trabajo. O sea, este evento lo volvemos a hacer. Ahí estoy yo, por cierto. Este evento se repite este año, la segunda edición. Queremos hacer varios eventos en simultáneo, para que no sea uno solo con 100 artistas, sino de repente 5 eventos con 20 artistas cada uno, para que la gente tenga más oportunidad de apreciar el arte y estemos en diferentes partes de Miami, tanto en el Doral como en Design District. ¡Ay, eso sería muy bien! Y llevarle galería, arte, a gente que de repente no se moviliza, porque sabemos que aquí la gente llega del trabajo cansadísima y tener que movilizarse. El parlado aquí parece que parece que es complicado. Entonces ya estamos trabajando con Marta, que es la de la Fundación Marta Vieira, para a partir de septiembre hacer esos eventos en simultáneo para la Fundación. Y estamos desde ya con la convocatoria abierta para todos los artistas que quieran este año participar. Que además precios buenos, porque yo por ejemplo lo que compré, lo vi en una galería, algo similar, no voy a decir la artista, estaba como el triple el precio. La idea fue eso, hacer precios que fueran accesibles. Ya tenemos el apoyo de la Florida Global University que nos está ayudando y nos va a apoyar en esto y va a donar curso. Entonces vamos a hacer a la vez una especie de sorteo, de torneo. Estamos ideando todo eso para ofrecerle también a los artistas que están participando que se vean reintribuidos con algo. Cuando esto que hace la Fundación de Marta, lo que hacen es, los artistas lo donan o los artistas reciben algo? No, es donado. Los artistas donan una obra? Es donado 100%. Pero es que hay muchos artistas, por ejemplo, en el evento que se hizo la vez pasada que se dieron a conocer con ese evento. Por supuesto, es que de eso se trata. Siempre es un beneficio para todos. Es una ganancia. Definitivamente es un ganar-ganar, el artista se promueve su arte, se da a conocerle, nosotros le preparamos todo lo que es los media para que ellos puedan exponerse. Entonces, es un dar, un ganar-ganar, pues. Perdón, que sientas que estás aportando algo a tu país, porque muchas veces uno se siente frustrado y dice, ¿qué más puedo hacer yo aparte de enviarle a mi familia comida o algo? Yo quiero marcar una diferencia. Todo lo que no hice en todo el tiempo que viví ahí, yo quiero marcar una diferencia y es lo que comentábamos nosotros. Vamos a mandar alegría a nuestro país porque hay una depresión colectiva. Sí, y también el tema de la lucha, la resistencia, se ha convertido como en un motivo del artista. He visto cosas bellísimas con la bandera. Ahora les voy a mostrar algo, porque no se los mostré, que tenemos aquí también de una artista venezolana. ¿Hay cosas bellísimas con los colores del país? Definitivamente, que antes nosotros no teníamos eso y a raíz de todo esto ha nacido. No, se ha convertido como en una motivación importante. Definitivamente, definitivamente. Y nosotros para el evento anterior lo hicimos emotivo a la bandera, los colores, la bandera, pues no todo tenía que ser, pero sí, de alguna forma yo creo que ha despertado eso en todos nosotros. A mí me encanta todo el arte que tiene los colores de la bandera. Esto que van a hacer con los artistas que están en Venezuela para proveerlos de material y todo eso. Una vez que terminemos el programa, van a empezar los artistas a decir, ¿yo cómo hago? Porque yo me quiero meter. Yo quiero... Esa es la idea. Ajá, ¿cómo, a dónde tienen que llamar? ¿Cómo se tienen que comunicar? ¿Cómo se agregan a esta cosa tan bonita? Mira, los artistas que están en Venezuela, que nos escriban un correo a yellowbenchstudio arroba gmail. Ese correo igual lo tenemos en nuestras redes sociales, porque ahí vamos a empezar a hacer la base de datos de los artistas que están allá para ponerlos en contacto con las galerías e ir armando lo que son los equipos de Venezuela, los que van a estar allá. Los que están aquí, que quieran participar en una obra para Venezuela, que es el evento de la fundación, también que nos contacten y nos empiecen a enviar lo que tienen. Porque nosotros lo que queremos es que nos envíes como artista la obra que tú quieres donar de corazón, no lo que te sobra en el estudio. Porque a veces hay esto pequeñito, no, no, quiero que me crees una obra para mi evento. Que te desprendas. Porque en ese evento vas a tener una exposición que no la has tenido de repente en todo el año. Va a haber más de 400 personas fueron al evento pasado y va a haber medios. Entonces, lúcete y queremos hacer una buena selección de obras. Pero con respecto al evento, a lo que tiene que ver con los que están en Venezuela, que van a recibir material para trabajar, pero además van a hacer un aporte a la comunidad, van a hacer algo bello y que van a integrar a la comunidad. Esa gente que quiere participar en eso, ¿cómo se comunica con usted? Por correo electrónico. Sí, ya lo vamos a comenzar. Queríamos dar la primicia aquí en este programa. Es importante que me den la información para que yo, porque enseguida van a empezar a preguntar. Y estoy segura que comunidades, escuelas de artes en Venezuela, se van a querer integrar. Sí, decimos, las escuelas, los colegios, no tienen material para trabajar. Y lo que queremos, Patricia, es que ellos se involucren al punto de decirnos, Gustavo, Rafael, yo tengo esta escuela, yo conozco a esta señora, porque nosotros no vivimos allá. Y de repente ellos nos proponen a nosotros cuál va a ser la manera de retribuir eso a la comunidad. Entonces, saben que allá yo me organizé en mi edificio, yo doy todos los domingos clases de arte en el salón de fiesta. Perfecto, cuéntame cuántos niños tú manejas, cuántas personas tú manejas. Entonces, queremos que nos escriban esos correos para ir armando esos equipos, esos grupos. Y ok, la señora de las minas, que trabaja con este y tal cosa, nos dio la idea. Y la galería que lo va a supervisar o la empresa que lo va a supervisar es esta. Sí, sobre todo llegar al interior también, porque en Caracas siempre se consigue algo. Claro, es el interior. El interior está sufriendo mucho con todo este proceso. Entonces, también estamos hablando con las asociaciones de artistas plásticos. Definitivamente sabemos que la voz se va a regar, sabemos que todo esto va a llegar. Sí, es así, la gente comienza a comentarse porque están necesitados. Y de alguna forma ven eso, así que la idea es que, bueno, poco a poco y se comuniquen con nosotros para hacer ese tipo. Y sacará a toda la familia, o digamos al artista, a los niñitos, a la mamá del niñito, sacarlo de esta, ¿sabes? De todo el tiempo estar metido en la noticia, en la mala noticia, en la tristeza. Yo creo que ustedes están haciendo trabajo. Y algo importantísimo, Patricia, estamos desde este momento, le estoy dando algo que para mí es fundamental en la vida de todos los venezolanos, es entusiasmo. No me ha llegado el material, pero ya yo sé que tengo este proyecto, porque tenemos tanto tiempo enfrascados en algo y no tengo algo que me motive a mí a levantarme y decir, oye, déjame contactar a esta señora porque esta gente me va a enviar. Entonces ya con ese entusiasmo yo creo que esa energía. Con la creatividad trabajar, porque definitivamente como artistas sabemos que siempre estamos buscando qué queremos hacer. Exactamente. Si no sabemos con qué hacerlo, entonces poner la creatividad a funcionar y a trabajar. Bueno, estoy a la orden para la información, para difundir esto que me parece tan maravilloso. Gracias Rafael y gracias Gustavo. Gracias a ti por la oportunidad. Bueno, con esto yo me despido hasta el lunes. El lunes tenemos un programa especial, no se lo pierdan, tiene que ver con el tema militar en Venezuela. Van a estar especialistas con nosotros, así que no se pueden perder ese programa especial que les tenemos para el lunes. Y les recuerdo que Caloyero Tramonte tiene una oferta durante todo el mes de junio. El 15% de descuento en todos los tratamientos que tienen que ver con el cabello, con la queratina, con el botox capilar, etc. Todo el mes de junio, el 15% de descuento. Una maravilla para este clima terrible que ya comenzó y que nos pone pero así, en freeze. Así que consulta con Caloyero Tramonte además para bajar esas ondas de las latinas que nos molestan tanto. Con esto me despido, hasta el lunes y feliz fin de semana. Caloyero Tramonte 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 Caloyero Tramonte